¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, bienvenidos a DJKavi. ¿Cómo estamos chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos chavales? Bienvenidos al canal, bienvenidos a DJKavi. Pues sí chavales, pues tenemos cositas nuevas. Podemos decir que tenemos algo así, como que nos hemos abierto un canal en Twitch. Ahí lo tenéis chavales, el canal. Si lo veis, ahí os podéis suscribir. Y nada chavales, tenemos seis seguidores. Y bueno, si os queréis apuntar y seguirme, pues nada, sería un placer. Y si queremos algo ahí, no sé cuándo, pero bueno, no sé si quiero empezar el Twitch, a ver una nueva... Una nueva... Bueno, sería subir un día algo ahí, bueno, poco a poco, ¿no? Sería y bueno. Pero bueno, el que pueda seguir en Twitch, pues nada, pues gracias y... Pero bueno, que seguimos en Yatuf, ¿eh? Que no pasa nada. Seguimos en Yatuf, pero lo de Twitch... Bueno, me lo he abierto porque, bueno, me lo he abierto. Bueno, a la gente que me lo abra, que me lo abra. Bueno, y me lo he abierto. No pasa nada. Así que nada, chavales. Suscribiros a todos. Besos para ellas. A vosotros, cuidaros y suscribiros al canal. Al otro, a Twitch. Así que nada, besos. Suscribiros a todos. Adiós. Besos. ¡Adiós! ¡Adiós!